FABRA, con esta decisión, ha hecho más profunda su propia tumba. FABRA, con esta decisión, ha emprendido el camino de la huida. Y FABRA, con esta decisión, se acaba de enfrentar a toda la sociedad valenciana. Porque la sociedad valenciana esta mañana clamaba, clamaba en los colegios, clamaba en la calle, clamaba en los mercados. ¿Cómo es posible que vayan a dejar un solar de nuestro país? Porque esta televisión, esta radio, es de todos nosotros. Nace con nuestra democracia, nace con nuestros tonales, que han mantenido con dignidad una lucha y una profesionalidad y unas emisiones, pese a los imperativos de la dirección que obligaba a manipular, que obligaba a cambiar, que obligaba a tergiversar. Y eso es lo que han hecho. Manipular, malversar. Y hablan de que no son capaces ni tienen 40 millones. Hablan cuando han dejado 1.200 millones de deuda financiera, cuando han acumulado más de 800 millones en tres años. Hablan de eso cuando han tenido las trabajadoras que sufrir acoso sexual en RTVE Valenciana. Y este señor no tiene ningún pico, ningún pico de penalización. Vamos a exigir una comisión de la verdad. Las Cortes tienen que poner en marcha una comisión de la verdad. Porque no es posible, no es posible que se vayan y que cierren o que intenten cerrar sin dar responsabilidades. Sin que nadie sea responsable del desfalco, de la indignidad, de la vileza que cometen cerrando RTVE Valenciana sin asumir ninguna responsabilidad. No es posible que se vayan de rositas. Y necesitamos tener a la sociedad detrás. Necesitamos movilizar a la gente. Necesitamos salir a la calle. Porque solos no podemos. Nosotros somos trabajadores igual que vosotros. Estamos ahí porque nos habéis puesto con vuestro voto. Pero estamos comprometidos. Cuando acabemos ahí seremos como vosotros. Estaremos en la calle. Porque venimos de la calle. Y venimos comprometidos con la lucha de la clase trabajadora. Con la lucha por nuestra democracia. Con la lucha por nuestra economía y nuestro autogobierno. Y no vamos a permitir que se salgan con la suya quitándonos este instrumento tan precioso. Vamos a pedir la comisión de la verdad. Vamos a exigir responsabilidades. Y os aseguro que estando juntos podremos parar esta indignidad. Este atentado con la democracia. Y mucho ánimo porque no estáis solos. Porque la gente os apoya. Porque habéis mantenido con dignidad una lucha que no era solamente la lucha por vuestro puesto de trabajo. Que también lo era y con justeza. Es la lucha por el interés de todos los valencianos. Por esta radiotelevisión valenciana que nació de nuestra democracia. Que nació de nuestra voluntad de ser pueblo soberano. Muchas gracias por vuestro voto. Gracias. 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 Gracias.